Julio, ¿cómo te va? Buenas tardes, Jorge Enríquez, es un placer tenerte siempre a alguien que nos va a iluminar con su palabra y con su pensamiento. Gracias, Jorge, gracias. Es un gusto ver mío también. La primera pregunta que te iba a hacer es el tema que yo venía hablando recién, algunas cuestiones que pasaron estos días, como por ejemplo el discurso de ayer del presidente de Naciones Unidas, a ver qué te había parecido. Me dolió porque me parece que la política exterior de una sociedad es demasiado profunda y tiene un desarrollo histórico. Tuvimos un premio Nobel de la Paz con Mozavedra Lama, tuvimos una historia muy densa para cambiarla de esa manera. Y sin que las palabras de él expresen a la sociedad, yo creo que él tuvo un 56% de votos, pero ese pensamiento no estaba incluido en la idea de los votantes, ¿no? Exactamente. Sobre todo cuando se está agrediendo a un organismo internacional, que puede ser, algunos amigos míos me dicen, pero ¿de qué sirve a las Naciones Unidas? Si la guerra sorda, como fue la guerra fría y no tan sorda, y como pasaron después otros hechos, no los pudo prevenir en estos 75 años, no pudo evitar una guerra en Vietnam, no pudo evitar una guerra en Corea. Entonces uno dice, y además es el derecho de veto que se roban las cinco potencias, las cinco potencias que están en el Consejo de Seguridad. Pero creo que sí, también la Sociedad de las Naciones allá por el año 19 fracasó, pero yo creo que estos organismos tienen que existir si nosotros pensamos que en un mundo tan globalizado, con las amenazas que tenemos permanentemente, el calentamiento global, me parece que tenemos que tener más marcos de cooperación que de enfrentamiento. El tema central es que las verdaderas políticas son fruto de la coincidencia de una sociedad, no de la expresión de un sector. Y esto también soportamos bastante de los kirchneristas, cuando nos llevaban a un diálogo con Venezuela o con Cuba, que no era el que representaba a la totalidad de los argentinos. Entonces, la política argentina, nuestra política será sólida cuando sea fruto de una coincidencia mayoritaria entre las distintas fuerzas. Y eso hoy no se da. Por eso yo insisto tanto en aquel encuentro o abrazo Perón-Balbín, pero también porque se integraban Frondizi, los conservadores, digamos, la posibilidad de ser como es Brasil, que Itamaraty está por encima de Bolsonaro y de Lula. Ambos pelean otras cosas, pero esa política exterior no la cuestionan, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Y eso, fíjate que después tiene una réplica en el plan interno. Exactamente. Tiene una réplica. Pero además, la pregunta que vos y yo nos haríamos, ¿le sirve a la Argentina como sociedad la posición personal de mi ley? Y diríamos, no. Ese voto que comparte con Rusia, Irán, Nicaragua, eso es una cosa realmente inadmisible, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero vos dijiste bien el abrazo a Perón-Balbín con la suma de los sectores conservadores, los sectores que respondían a Frondizi, el MIDE, el Partido Intransigente. Yo creo que eso es lo que la Argentina tiene que recrear. La Grita ha sido muy vigorosa en estos últimos años. Y yo creo que la Grita fue un negocio para las distintas fracciones que se enfrentaban políticamente. Y hoy también es un negocio para mi ley, porque cada vez que aparece Cristina, es como un pugilista que sube al ring y viene a hacer una suerte de sparring. Y entonces, yo digo, vamos a estar los corces y recorces de la historia. En algún momento hay que parar la pelota. Vos en su momento, me acuerdo, que había un team tank, que nos reunimos con bastantes frecuencias, donde estaban Pinedo, que representaba, digamos, a la fuerza del centro de derecha, vos que representabas al peronismo y Rafael Pascual al radicalismo. Y ahí comedían gente de todos los colores políticos en esas famosas comidas. Y había una coincidencia, diría, casi unánime. No se puede volver a eso. ¿Cómo podríamos explorar ese camino? ¿Qué ideas podés tener vos sobre eso? Es una actitud. Vos sabés que cuando Menem me nombró secretario de Cultura, fui a ofrecerle a Bío y Cazares la dirección de la Biblioteca Nacional. Él no la aceptó, pero le pareció tan importante el gesto que lagrimeó. Y cuando asumió, Néstor, invité a Tulio Alperindón y Beatriz Arlo a un diálogo. Uno siempre sueña con el encuentro con los que piensan distinto. Porque la política en serio es lograr el respeto de los que no piensan como uno. Eso es trascender. Lo otro es ser parte de una secta, ¿no? Claro, porque evidentemente, aparte, cuando uno ve algunas cuestiones, como por ejemplo, cuando el presidente habló el otro día de su discurso del presupuesto, a mí me quedó una sensación muy agobiante. No sé vos qué pensás de esto. Lo mismo que vos, yo escribí también eso. El verdadero presupuesto es la convocatoria a la unidad nacional. Porque en ese rumbo hay salida, hay solución. Lo otro es imponer un sector cada tanto sobre los demás. Y esto todos sabemos que es coyuntural. Y cada vez dura menos esa sensación. Yo, para darte un dato, cuando De la Rúa dejó de ser presidente, yo lo invité a almorzar. Porque me parecía que era parte de mi vida ese dirigente político. Y creo que estas son las cuestiones que hacen a la convivencia, ¿no? Totalmente. Uno después ve que algunas... Esto realmente no es liberalismo. Porque las mejores tradiciones del liberalismo, de ninguna manera se oponen. Uno le a Adam Smith, uno le a Juan Mautista al Verde. Por tomar dos ejemplos, uno de los padres del liberalismo, Juan Mautista al Verde, uno se pregunta, a veces, cuando escucha esto, dice, el verdadero liberalismo es la igualdad de oportunidades. Lo que acá se pretende es una anarquía, una destrucción del Estado. Y un Estado eficiente, con sus funciones esenciales, tiene que existir. Eso es absolutamente así. Y además, hoy los Estados son cada vez más fuertes. Lo es Estados Unidos, lo es China, lo es Rusia, lo es la Unión Europea. Digamos, no existe la disolución del Estado. Eso solo sirve para que los grandes grupos económicos se impongan sobre las culturas y no peleen, no luchen por la integración de la sociedad. Una sociedad es rica cuando integra a todos sus habitantes, no cuando sus grandes ricos lo son. Exactamente. Se está ensuciando así, de esta manera, el pensamiento de Alberti. Se está ensuciando, porque parecería que en el sagrado dogma de la oferta y la demanda, para el aprovechamiento de los más poderosos, y esto no estoy hablando, porque cuando uno dice estas cuestiones, se habla de la justicia social. Parece que enseguida te ponen el sello de zurdo, kirchnerista, y le va a pasar un artículo que se refería justamente a que la justicia social, el propio, uno de los creadores de la escuela austríaca, hablaba que la justicia social no como un fin, sino como el camino a recorrer para dar igualdad de oportunidades a todos, era absolutamente necesario, y que ellos no se oponían a las mejores tradiciones del liberalismo. Por eso uno este liberal que tenemos en el gobierno libertario, mejor dicho, en muchas cosas no lo entiende. Tiene más de anarquismo que de liberalismo, porque la verdadera libertad está basada en el respeto al pensamiento distinto, al diferente, y eso es la política, la riqueza de los pensamientos convertidos en un rumbo colectivo, pero no la imposición, en eso había autoritarismo en los kirchneres, y ahora lo hay en mi ley, y yo la verdad que me enfrenté con los kirchneres, y me enfrenté con mi ley, me enfrento, digamos, creo que ese no es el camino, y todos sabemos que eso no se puede estabilizar, este rumbo, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo ves vos el tema este de aerolíneas, y de la universidad, del posible veto del presupuesto universitario? Yo veo, en el tema de aerolíneas, yo digo siempre, una cosa es YPF, que hace la identidad nacional, y otra es aerolínea. Brasil se sacó Baring de encima, Italia se sacó a la Italia. La aerolínea es una discusión que se puede tener, y que básicamente, lo primero, es ordenarla de una manera lógica y coherente, donde la nación se imponga sobre los intereses de sus miembros. O sea, lo de aerolíneas es una discusión distinta. Y las universidades, yo defiendo a muerte la universidad nacional, pero hay, en los últimos años, la creación de casi 20 universidades, que no las puede sostener, no se puede sostener ni económica, ni académicamente, no tienen ni rectores, ni decanos, ni docentes, entonces, hay que defender la universidad pública, pero también repensarla, para que su nivel no se devalúe. Sí, la verdad que uno no puede al menos coincidir con el razonamiento tuyo. La aerolínea lo comparto, por cierto, o sea, lo entiendo totalmente. Lo de, como vos hiciste una breve reflexión de YPF, YPF bien administrada, la base de YPF se refiere, se refiere a uno de los recursos más importantes, y que dentro de poco, seguramente por el tema de la huella de carbono, la contaminación que produce, toda la energía vinculada con el petróleo, va a desaparecer, si era de formas más sustentables. Pero hoy, para mí, es necesario, sobre todo porque el propio presidente de YPF ha dicho que es absolutamente rentable, bien administrada. O sea que son dos cosas distintas, a veces es bien señalarlo, porque a veces se las pega a propósito. Y las universidades públicas, bueno, una vez, me acuerdo que, hablando con Spota, él dijo que si uno, con un compás imaginario, ponía eje en el obelisco, había cerca de 18, en ese momento, 17, fábricas de abogados, y que realmente, primero, el sistema no lo podía sostener, y segundo, que en muchos casos, eran una manera de enseñanza sin evaluación absolutamente reñida con lo lógico, lo opcional. Era, se contestaban las preguntas como un tipo de choice, como si fuera una notería eso. Por eso te digo, es un tema dedicado, pero creo que la universidad pública tiene que existir. No sé, a lo mejor, en Europa es muy común alguna forma de, que los chicos paguen una matrícula, por supuesto, para las recepciones, para los sectores vulnerables, para las familias numerosas, etcétera. Creo que ese es el camino, ¿no? No sé si vos, el tema universitario, también estamos en sintonía. En ambos casos, la racionalidad se tiene que imponer al dogmatismo. El principio es, las universidades nacionales tienen que seguir siendo gratuitas, pero tienen que luchar por su mayor nivel académico. Las dos cosas van juntas. Yo era dirigente estudiantil cuando le ganamos la uva al reformismo. Y salía Rissieri y Pondizi y nosotros poníamos a don Julio Oliveira. Era un nivel intelectual, los rectores, que eran un lujo de Argentina, tanto Rissieri como Oliveira. Todas esas cosas, esas imágenes, no se pueden perder y terminar en el avance de esta multiplicación de personajes que carecen de profundidad, de prestigio, ¿no? Igual la Universidad de Buenos Aires dentro de todos se mantiene en tracción universidades más... No, yo eso no lo discuto. La uva es indiscutible. Lo que estoy diciendo es que muchas de las creaciones de nuevas universidades no sé si eran sostenibles. No, eran, en muchos casos eran, se creaban para satisfacción clientelar del intendente del municipio respectivo. No hay duda de eso. No eran sostenibles. Uno, uno, no sé, a lo mejor sea que uno es grande, como vos somos dos tipos grandes, pero uno recuerda lo que era el hospital de clínicas, era un hospital de escuela donde todos los, yo me acuerdo que médicos que he conocido se peleaban por tener una residencia en el hospital de clínicas y médicos que eran jefes de cátedra que era para ellos el, se lo ponían en recetario, jefe de la primera cátedra de cirugía, lo que sea. Hoy se perdió todo eso, lamentablemente, ¿no? Ese prestigio de lo público se fue erosionando y en eso el kirchnerismo fue muy dañino porque en alguna medida tomaba el Estado, la idea de la cámpora era que la extensión del Estado era la extensión de su organización y eso es irracional y es dañino y él terminó engendrando esta coyuntura de Milay en la cual digamos es la contracara pero también la herencia de ese error conceptual del kirchnerismo, ¿no? Muchísimas gracias, Julio. Recomiendo a los oyentes que nos están escuchando leer un artículo que salió publicado el pasado 22, o sea, el domingo que pasó en Infobae de Julio Bárbaro que se llama La Guerra y la Paz y es la verdad muy motivado por cierto y ahí ha expresado muchas de las cuestiones que hemos abordado en la tarde de hoy. Muchísimas gracias, Julio, y a disposición como siempre. Un fuerte abrazo, Jorge, y gracias a vos. Gracias, querido. Bueno,